... Y escuchábamos, bueno, casi un himno contra la violencia de género, contra los femicidios Paren de matarnos, la voz de Nis Bolivia y te decía que de esto vamos a estar hablando en el programa de hoy ya estamos en contacto con Miguel Ángel Pereira Miguel es, te decía, el papá de Marisol fue una de las cuatro víctimas fue asesinada en noviembre del 2011 en aquello que se conoció como el cuádruple crimen de la plata y a partir de entonces Miguel se transformó en un luchador por la causa contra la violencia de género y ha sido parte, impulsor de la campaña que se llamó Hombre por una sociedad igualitaria contra el patriarcado, el machismo y los femicidios Miguel, muchas gracias por atendernos Oscar Merlo y Oscar Castellucci, te salvamos Bueno, buenos días Oscar, buenos días a todos ustedes y feliz día por hoy Bueno, sí, te escucho Miguel, contanos un poco para empezar la parte de la historia que te puso en este rol de luchador de tener que caminar el mismo trayecto juntos evitar contra la violencia de género la historia de cómo fue lo de Marisol y en qué punto se encuentra hoy la causa que creo que tiene una resolución bastante controvertida Sí, bueno me ha tocado las desgracias por tu hijo y mi hija es decir, como hace años que ya esto venía ocurriendo de muchos años, femicidios, no es de ahora suerte que, entre comillas, que se iba a conocer a través de estos grandes esto no es rante, ese asesinato, ¿no? como fue de mi hija, de Carola, de Guardia y ahí empezó a surgir todo esto a la luz y a trabajar Sí, lo mío es decir, como todos los cae de una bomba es decir, yo lo miraba también por televisión si es bien, siempre yo fui una persona no violento pero no me veía marchas, veía pero no acompañaba no lo miraba como la mayoría es como yo siempre lo dije hasta que no te toca y bueno a partir de ese semejante femicidio y me tocó empezó esta lucha porque bueno yo no sabía ni ni por qué era una comisaría y a partir de ahí empecé a transitar todo lo que sea tribunales, abogados, policías esos son los casos pero lo más importante es que ahí se acercaron familiares que ya habían pasado por esto y ahí tuve una concesión y ahí empecé realmente a tomar conciencia de todo porque ya te digo cuando uno los pasa y ahí empezó todo ese trayecto a ir aprendiendo ir acompañando y llegar hasta este momento desgraciadamente ese ese cuerpo de femicidio que se da también justo en La Plata con el otro cuerpo de femicidio que fue el de Barreras muy recordado que no creo que haya una ciudad en el mundo que en una ciudad haya dos cuadros prescrimen de femicidios como el cuadro pequeño de La Plata y el de Barreras y bueno eso es y en el sentido de la causa ¿en qué punto está ahora en este momento? porque también bueno es parte de tu lucha individual y colectiva bueno sí como hemos luchado es decir ahí había dos imputados que eran Martínez que era el Karateka y Quiroga que era una doña que trabajaba en el ahí en los departamentos una relatoria que la conocían pero sí fue muy controvertido esto como siempre estaríamos con la justicia y yo digo siempre los jueces este que no trabajan en biología para que calza aparte si no trabajan en los abogados y todo es un estudio muy importante pero inclusive este con el diario del lunes uno y después de estar en un juicio más de dos meses que ahí uno después saca las conclusiones ¿no? decía Martínez le dan la libertad porque según el el tribunal no habría las pruebas suficientes y ante la duda que me lo dijeron ellos en la cara que preferían tener este a un imputado o con sospecha en la calle y no un inocente preso es lo que ellos dicen y bueno de ahí empezó todo un trayecto hasta ahora que siempre estuve al revés de la cámara este de casación y de la provincia me quedé a la Suprema Corte pero bueno es un trabajo bueno se puede jugar a la misma persona por ningún caso se recurrió a través del mal fallo porque había montones de pruebas que solamente a él lo único que no tenía que no le pertenece era el ADN pero prueba de teléfono testigo muchísimas y así mismo fue a suelto y bueno esa es la lucha que también tenemos los familiares victimarios con la justicia por eso es importante que se aplique la ley Micaela para que eso que se está trabajando muy poco para que tengan perspectiva de género porque a través de el curso de estos años y nos fue aprendiendo va viendo que en un juicio se hace así a la carátula este homicidio homicidio este agravado todo lo que sea pero no se trabaja sobre vínculo es decir en el mismo juicio las peritas y todo este daban la personalidad de Martini de un tipo eh un psicópata si acá hay dos clases de psicópata está aquel que la golpea que a veces por ahí la puede matar pero a veces la mujer decide y se va y se salva y está el otro que es más peligroso que le va este coartando la amistad de la familia que tiene la posibilidad corta la saca del trabajo para que la mujer dependa de él y cuando la mujer toma la decisión de irse porque es el más cobarde son dos cobardes pero el tipo tremendo es este que hace toda una psicología y luego las termina matando y hay dos formas porque inclusive hemos analizado con tu familia igual que que y Jorge las termina como las termina matando o las queman o las apuñalan esa es la forma si uno juega aprendiendo todo esto y seguimos una lucha por esto este para tratar de cambiar no cambiar sino que la ley y los los jueces y todo trabajen en perspectiva de género que no lo hagan esa es la idea te puedo interrumpir el otro Carmen no te habla ¿cómo te va? si brevemente ¿cómo fueron a tu juicio o a los digamos o al equipo de abogados que intervino del lado de ustedes ¿cómo pudo haber sido el episodio? ¿cómo fue el episodio? sí ¿cómo pudo haber sido para ustedes? el episodio fue claro fue claro en todo sentido es decir mi hija desgraciadamente pobrecita era su ahí sin no era el lugar es decir ahí había una familia que era Susana de Bartolet este no me acuerdo bien ahora la chica este y bueno la hija y la nietita y Bárbara Bárbara Santos Bárbara 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 y Micaela y Martínez era el novio de Bárbara o su pareja convivía aparte igual tenía otra casa pero convivía y este hubo había un drama y era chicano Bárbara ya se había decidido inclusive no quería saber más nada por tal como la acosaba y la forma de él inclusive por los testigos de la amiga y todo alrededor y ya había inclusive este señado para alquilar un departamento de IFE bueno llegó ese día inclusive ya venía con muchos problemas inclusive está las los mensajes de texto y todo de Martínez que se verificó y bueno había un un gran problema y aparece en la escena Quiroga era un un chato un hombre que trabajaba ahí en el departamento arreglando cosas que lo conocían según la declaración de Quiroga este que tampoco mucho lo creo es que Martín en un momento dado lo invita sábado a tomar cerveza le da una rodaja de cocaína él lo declara porque era visto y que le dice que vaya a tal hora a las 8 de la noche más o menos pase por el departamento de Susana que tenía que arreglar algo que este va la hiena como lo dicen en la hiena y Susana se suspende al verlo dice que pasa porque hace tiempo que no iba dice que lo habían mandado Celsian o Martínez ah bueno viene bien dice porque tengo que arreglar un asunto y se ponen a tomar mate a charlar a fumar y aparece Martínez y le dice te hablo del relato de Quiroga este que hacía ahí que todavía no había ido a ver las cosas tenía que arreglar que no había llevado herramientas ni nada solo para ver entonces dice que se va al fondo para ver un techo que tenía por una membrana mientras estaba revisando para esto dice que llegó Martínez con una bolsa de cartón y unos guantes abajo el brazo y cuando él estaba mirando este trabajo sintió un grito así que se asoma y lo ve a Martínez apuñalando a la Susana y luego siente ruidos él se esconde y se siente ruido ruido como en el baño que se rompían cosas y salen luchando porque Bárbara se estaba bañando y la saca y empezó a apuñalar vos que tuviste que vivir esta situación que no no quiero que la profundices y que a partir de esto como decíamos al principio fortalecieron tus convicciones de salir adelante de pelear de luchar como esto en dos minutitos porque estamos ya sobre el límite de la hora ¿qué expectativa tenés respecto de este programa que acaba de lanzarse del Poder Ejecutivo Nacional y que vamos a estar charlando la segunda parte del programa de prevención de violencia lo ves con expectativa mira los casos yo le digo que sí está bien el programa que se ha impulsado pero como siempre es decir es evidente que hay que convocar gente que tenga experiencia del campo inclusive del Estado organizaciones sociales familiares de víctimas que hemos pasado porque si no va pasando lo de siempre quedan municipales gobiernos y todo eso y no se actúa como varias veces que se han hecho y no se actúa realmente sobre la problemática es decir hay un presupuesto importantísimo que hay más de 20.000 millones de pesos que nunca ha sido esto pero que no yo pienso que no tiene que quedar siempre en la burocracia sino implementar suponemos aquí se habla de hacer 16 centros para acompañar a las mujeres y darle una protección es decir pero lo que yo veo que ahí hay un punto que no sirve primero porque la mujer ante todo si está bien la restricción económica lo que hay que preservar es la vida es decir llevar a las mujeres a un centro que es público y todo con sus niños es un gran peligro ¿por qué? porque cualquiera de estos asesinos va al lugar que es público como se ha pasado y la asaltan o los matan y te hacen un desastre es decir ese es preservar la vida de la mujer porque si no hacemos esto es decir no está yo pienso que en el campo este de gobierno tendríamos que ser consultar a los familiares a organizaciones que están trabajando a refugios que trabajan inclusive hay un presupuesto y una parte que dice que suponemos los refugios se le va a dar una ayuda económica que se hizo así para tener una canilla un portón o algo y la verdad que no va porque ahí es donde se cuidan las mujeres yo tengo el ejemplo de Casa María Pueblo y es es como se trabaja importantísimo y se cuida a la mujer pero hay montones de gastos es decir comida ayuda económica para que la mujer tenga una salida laboral pero el asunto es que la salida laboral si la mujer se da pero hay descuento es decir ahí el problema que tiene el tipo que está afuera más o menos es lo que estamos pasado de tiempo te agradecemos mucho y como vamos a estar charlando en la segunda parte del programa con una de las personas que participó en la elaboración del plan con Josefina que la secretaria que la secretaria de política contra la violencia por razones de género le vamos a transmitir estas inquietudes que vos nos has planteado y te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros perdoname que te diga ya que te vas a decir porque nosotros hay grupos inclusive y organizaciones sociales y ONG que estamos trabajando en hacer un documento con distintos puntos de vista que nosotros queremos agregar y que lo estudien pero quisiéramos que al presentarse el documento esta funcionaria o la ministra los atiende y tener un debate para poder mejorar esto que lo creemos que tenía que ser así perfecto le vamos a transmitir si te quedas vamos a estar charlando con ella y te agradecemos mucho el contacto que tuviste con nosotros no por favor te agradezco a vos